¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¡Ay, por fin he llegado! He llegado aquí y me ha costado un buen... Yo les dije, mándenme una moto, mándenme un carrito, pero me dijeron, no, 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 debes que llegar caminando. Así que he llegado a una nueva zona, que es una granja. Vean cuántas cosas hay aquí, podemos estar cultivando un montón de patatas, que no me gustan las patatas. Estuve cocinando un poquito de pollo, porque dije, no, 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 si me encuentro unas lechuzas, me ha pasado que luego me encuentro lechuzas, me encuentro también guacamayos, me encuentro hasta unos abejorros y solo les tiro esto y de repente se lo van y se lo comen. Me han salvado de muchas cosas, así que por eso lo tengo aquí. Vamos a tirar esto por aquí. ¿Qué sonó así? Esta puerta rechina como caballo. No, no, no sé qué sonó aquí. Ok, bueno, vamos a dejar esto. Esto va a ser nuestra nueva granjita. Vean, tenemos acá muchos cuartos. Vi en un cartel donde decía, ¿quieres dónde vivir? ¿Estás muy aburrido en tu casa? Pues ven a la granja y diviértete. Y yo obviamente me quiero divertir. Vean, tenemos acá un cuartito por aquí. Tenemos por acá otro cuartito. Oigan, pero hay muchas camas, ¿eh? ¿Acá qué hay? ¿Otra cama? ¿Qué? Hay demasiadas camas aquí. No puede ser. ¿Acaso renté una super casa? ¿Una casotota? No, no, no me lo creo, ¿eh? Yo no quería una casa tan grandota. Bueno, vean. También tenemos aquí muchas cosas para estar decorando. Tenemos nuestra cocina. Obviamente, cada que viajemos necesitamos nuestra cocina para estar cocinando nuestra comidita. Aunque aquí tenemos un horno. La voy a poner de mientras acá. La ponemos por aquí también. Y vamos a ver qué hay en el refri. A ver, tenemos... No, ese cofre. Ese cofre es troll. ¿Quién lo puso ahí? Ese cofre no sirve de nada ahí. Creo que un diseñador muy noob fue el que hizo esta casa. No puede ser. A ver, tenemos también un lavamanos. Creo que acá abajo hay un baño. Claro que sí, obviamente. Si no, ¿dónde íbamos a estarnos lavando las manitas? Oigan, necesito un pico. A ver, voy a ir a talar un poquito de madera. Y me voy a estar haciendo un piquito. Porque no me traje nada de esto. A ver, aunque tengo algo aquí. A ver, tenemos nuestro portafolios. Tenemos... No, no tenemos nada. No puede ser. Estamos muy vacíos. Vamos a talar este arbolito. Si se caen las hojitas, luego talamos... Bueno, plantamos otro. Va a ser fácil estar haciendo estas cosas. Así que vamos rápido. Ahí tenemos. ¡Brrr! ¡Brrr! Madre mía, acaba de llegar alguien ahí. ¿Y ese por qué se llegó en... Tiene un carro? ¡Oye, oye! ¡Oye tú! ¡Aquí, en la granja! No, ya se fue. ¡No! No, quería preguntarle si tenía un teléfono. Porque... ¿Qué tal si en la noche pasan cosas extrañas en esta granja? Y me pasa algo malo. Uy, acaba de chocar en un árbol. Oye, ¿estás bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Este regato? ¿Aventurero? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? 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 ¿Tú qué haces tú aquí? Está... No, esto es como cuando... ¿Ves después de mucho tiempo a viejos amigos? Compañero, ¿cómo has estado? ¡Hostias! ¡Hostia, güey! ¡Hasta te cambió el acento! Pues acabo de llegar aquí porque decía... ...que era una casa donde te ibas a pasar increíbles cosas... ...y ibas a conocer nuevos amigos. No creí que te iba a ver aquí. Ha de ser una casa mágica, ¿eh? Como que esto me recuerda una vez a una aventura en donde... ...estaba en una casa mágica... ...en donde ahí no pasaban cosas milagrosas como ver a viejos amigos... ...o nuevos amigos, sino ahí pasaban como... ...muchas crepipastas, puntos exces, cosas extrañas. Ay, 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 espero y no pasen cosas... ...no pasen esas cosas. ¿Qué aventurero? Porque no tenemos teléfono. Dime que traes un teléfono, por favor. No traigo teléfonos. Lamento informarte que no traigo absolutamente nada. Yo el destino me trajo por aquí, me encontré este carrito... ...y decía que siguiera el GPS... ...pero aquí dejó de funcionar. Pues ya es que... Porque me pasé... ¡Socorro! Ok, ok, ok... ¡Ay, ay, casi me atropella! Sí, 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 ay, ay, tranquilo. Aquí hay gente, hay habitantes. No sea tan loco. Con cuidado, compañero. Ten más cuidado, casi atropellas al aventurero. Una disculpa, una disculpa. Lo que pasa es que se quedó sin frenos mi carro. No puede ser, ¿eh? Se quedó totalmente loco. Creo que... ...algo está pasando aquí. Que sus carritos dejan de funcionar cuando llegan a la granja. Oh, creo que es la casa mágica. La casa mágica está haciendo... ...su magia. Su magia minecraftera. ¿Magia? Eso no existe. Ha de estar embrujada esta granja. No puede ser. Creo que sí está embrujada esta granja. Ya me quiero ir de aquí, pero nadie... Dime, por favor. Dime, por favor. ¿Qué, qué, qué, qué también trajiste celular? No, no tengo celular. No, de esos no hay en mi pueblo. No puede ser. ¿Por qué nadie trae celular? Si vienen a una... Aunque yo tampoco no lo traje. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí, amigos? Ya tengo miedo. ¿Qué tal si hiciste una granja embrujada? Embrujada no lo creo. Encantada tal vez. A ver, deja, verifico un poco. Uy, huele como... ...Hadas. Las hadas son realmente las culpables de esto. Una vez entré a una casa de hadas en una aventura... ...cuando fui. Una aventura de magia. Entonces, gato. Creo que hoy estás condenado a traer nuevos y viejos amigos. No puede ser. ¿Cómo que hadas? ¿Cómo que hadas? Hola, Frankie. Creo que vamos a ser amigos un gran largo tiempo. Me presento. Soy Maya Aventura. El aventurero. Mucho gusto. Aventurero. Yo me llamo Frankie. Lo vi por tu nombre. Oh, y este de aquí es... Gato. ¿Qué nombre tan raro? Sí, es una larga historia, pero... Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Esta cosa no funciona. Es imposible. Funciona. Este GPS está perdido totalmente. Hijo GPS. Creo que ella sí tiene teléfono. Vengan. Yo digo que ella sí tendrá la forma de salir de aquí. ¿O qué está pasando? ¿Habrá una noticia? Oye, oye, oye. Tienes tu teléfono. Oh, tiene teléfono. Mira, gato. Lo que buscabas. Pero, pero... ¿Por qué hiciste eso, Frankie? Perdón. Es que tengo como un tic y a veces mi mano como que hace cosas raras. No puedo controlar mi cuerpo. Te pido una disculpa, señorita. Ay, gracias. Pero esta cosa me trajo hasta aquí y el coche dejó de funcionar. No entiendo. No entiendo. Ay, ay, ay. Dime que por favor funciona. Fíjate si sale alguna nota o algo. Ay, no. Yo no sé leer teléfonos ajenos. A ver. ¿Qué quieres ver? Pues sí. Hay una forma de por qué dejaron de funcionar todas estas cosas. ¿Aquí es una granja embrujada o no es embrujada? No lo sé. Tampoco funciona ya. Se ha... Se ha roto. A ver, a ver, a ver. El aventurero seguramente sabrá cómo solucionarlo. A ver, dáselo. A ver, soy experto en tecnología. Bueno, la verdad no. A ver. Yo sé cómo arreglar esto. A ver. No. En mi tiempo. Ahí está. Tres. Listo. ¿Les das tres golpes? Sí, claro. Es una excelente manera. Lo aprendí en el buff. A ver, vamos a leer. Ok. Creo que lo he roto completamente. Ya no sirve. Lo voy a tirar aquí. No. Pero... ¿Cómo voy a regresar? No, ya no servía. Lo rompí. Cuando lo estrellé contra este automovilístico tan grande, quedó, pues, súper califrijilístico, espiral y roto. No puede ser. A ver, vengan, síganme a la granja. Tendremos que estar, pues, sobreviviendo aquí. Porque si dejaron de funcionar sus carros, esta granja literalmente estaba a casi mil millones kilómetros de distancia de la siguiente gasolinería. Oye, ¿no se te hace un poco curioso? O más bien, ¿se les hace un poco curioso que en los autos en los que llegamos se parecían mucho? A mí me lo vendió un sujeto muy extraño que estaba en una gasolinera. Tienes razón. A mí también me lo vendió a alguien muy extraño. Yo me lo encontré en una aventura, así que, la verdad, no sé. Está muy raro, gato. ¿Tú en qué llegaste? Yo llegué a pata. Me dijeron que tuviera que venir caminando. No me dieron a mi carro. Creo que tú eres el culpable de que esto sea un encantamiento, gato. Ahora voy a tener que estar pegado a ti. Me había librado de ti tantos años. ¿Ustedes se conocen? Sí, es mi aprendiz, el más bueno. Sí, nos conocemos, pero, a ver, aquí dijeron que era una granja para ser amigos. Ya que vamos a estar aquí, pues, viviendo hasta que alguien nos salve, tendremos que estar escogiendo habitaciones. ¡Ey, ey! ¿Tú por qué te subes arriba? Ya te quieres ganar una habitación, ¿verdad? Así es como somos la mujer. Pues quiero encontrar la mejor habitación para mí. ¿Creen que sería bueno que ella escoja su habitación? Bueno, tenemos que ser caballerosos, ¿no? Bueno, sí, es la única chica. Yo digo que entonces que ella escoja. Tú escoge cual quieres y yo después. ¡Claro que sí! Escojo esta. ¡Oh! Oye, pero, una, tengo curiosidad. ¿Qué llevas en ese maletín que nos lo sueltas? ¿Es algo muy importante? Eh, pues, me dijeron que aquí iban a haber como que misiones. Pues, es como una granja de, de, de cosas. Y dijeron que aquí iban a haber misiones, retos, que íbamos a tener que estarlos cumpliendo. Pero, sí, nos queríamos divertir. O sea, que eres como una gente que, ¿no? Es el maletín embrujado. Embrujado, yo me voy de aquí, pero no puedo huir. Oh, es verdad. No podemos huir. Bueno, vean. Ya que tenemos esto, ya no hay otra cosa que escoger mi habitación. Esta va a ser mi habitación. Bueno, creo que ahora no nos tocó elegir habitación. Nos tocó elegir cama. Así que elijo la de en medio. A mí me gusta dormir pegado a la pared, así que ya me caeré con esta. Esta tiene su color, ¿eh? Increíble. Bueno, yo también tengo mi cama. A ver, deja la cama de color. Listo. ¿En serio te caeré? Oye, pero ¿y esa cama tan moderna? Es que, pues, a veces estuve viajando también por lugares y me dieron esta cama. Ah, creo que la chica nos espía, ¿eh? A ver, creo que ya tiene ella su casa. A ver, vamos a entrar a tu cuarto con permiso. Oh, sí, ya tiene su cama, vean. Y tiene una cabeza de dragón. Es que en algún momento de mi vida quisiera poder derrotar al dragón. Ay, 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 es falsa. Entonces, no me espantes de esa manera. Yo dije, con razón, esta cosa está emburjada. Si tenemos la cabeza del dragón para acabar, Maikwam. No, claro que no es el dragón. Mira, yo conozco muy bien al dragón en mis aventuras. Lo he estado frecuentando muchas veces. Y el dragón es aún más grande. La verdad, yo nunca lo he visto. Nunca me he pasado Minecraft. Para mí es algo muy difícil. Yo tampoco lo he pasado. Por eso esa es mi ilusión. Pasar Minecraft. Ah, pues bueno. Tal vez en una misión de este maletín. Seguramente nos darán misión de acabar Minecraft con modalidades, ¿no? Será hasta el siguiente día de mañana. Donde descubriremos este maletín. ¿Qué tiene? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo bueno que el día de hoy hicimos amigos. Ya conocíamos al Maya, el aventurero. Pero no conocíamos a Frankie y también a Lucy. Así que van a ser bienes, bienes. Unos buenos amigos que vamos a estar teniendo aventuritas. Así que, Gatosorios. Recuerden estar activando las notificaciones. Para no perderse estas nuevas aventuras que estaremos teniendo aquí en Minecraft. Y comenten la palabra, amigos. Claro que sí. Igualmente se la habré dejado en algún momento. Nos vemos en un siguiente video. El aventurero tiene su canalito en la descripción. ¿A dónde vas, aventurero? Pues voy a seguir investigando acerca de esto. Tengo mucha curiosidad. Aparte ya quiero que también se haga el siguiente video. Para ver qué es lo que pasa. Esta casa embrujada me está dando malas, malas vibras. Perfecto. Nos vemos en un siguiente video, Gatosaurios. ¡Se ayudará! ¡Bye, bye!